Desde luego, esta mañana recuperamos, bueno, pues yo quiero una parte importante de nuestra historia, de la historia de Cartagena. Todo un símbolo, como tú bien decías, que es, bueno, pues esta exposición sobre la cerveza de la Zor, donde podemos encontrar, bueno, pues muchos materiales, ¿no? El vidrio donde estaba, donde se metía la cerveza, posiciones con carteles, con materiales, cosas que han ido donando, pues personas que han trabajado en la propia fábrica, familiares, y que de luego hemos reunido aquí un grupo de hombres y mujeres que, de alguna manera, pues, nos ha gustado siempre esta cerveza y hemos tenido algún tipo de vinculación. Bueno, al fin y al cabo, este tipo de iniciativas son importantes cuando hablamos de hechos históricos de Cartagena, porque la pretensión siempre es asegurar el relevo generacional de las cosas para que no se pierda, ¿no? Y creo que es importante poner en valor este tipo de manifestaciones, recuperar hechos importantes de nuestra historia para que los jóvenes, de alguna manera, se acerquen, no solamente valoren hechos importantes en nuestra historia, sino que se suman y que puedan participar de alguna manera. Pues, sobre todo, por la inquietud de mucha gente, especialmente de Cartagena, que a través de redes sociales, de comunicaciones personales, nos estaban diciendo que era necesario que ese patrimonio industrial y esa historia reciente de Cartagena tuviera su repercusión, sobre todo, especialmente, en Cartagena, que debería ser el epicentro y el lugar de inicio. Y como podemos observar hoy, hemos recuperado verdaderos tesoros, verdaderos materiales, como el que está a mi espalda, que es el famoso, luminoso, muy conocido por todos. Pero hay algo que debemos recordar, que aparte de lo material que es muy importante, de los paneles con la información recuperada, hemos hecho entrevistas a ex trabajadores y ex directivos, que es un patrimonio que sí se va a quedar audiovisual para siempre. Sí, entre los expuestos y los guardados hay más de 200 objetos, algunos de valor incalculable a nivel, digamos, sentimental, pero por decir el tema económico, desde los 1.500 hasta los 300, 400, hay objetos, o sea, el azor ahora mismo es un fetiche de colección, pero sobre todo muy centrado en el sureste y concretamente donde estamos, que es en Cartagena. Estamos hablando de que por una botella especial de la serie especial del azor, la gente ha llegado a pagar 500 euros a una subasta, o por una chapa 100. Hombre, la Real Sociedad Económica de Amigos del País siempre ha estado abierta a la sociedad cartagenera y principalmente a la cultura. La exposición que hoy se inaugura creo que es una parte muy importante de la historia, porque además fue una empresa modelo y además muy vinculada a las actividades culturales y lúdicas de la ciudad. Es decir, era una empresa, una actividad que estaba abierta a la ciudadanía. Creo que la marca Azor es algo que va dentro, sobre todo en el recuerdo de nuestros padres, y la gran labor social y cultural que hizo esta empresa el tiempo que estuvo en Cartagena. Por eso yo creo que para la Económica es un honor haber podido, en sus salas de exposiciones, poder tener esta gran exposición.